Con la llegada del mes de diciembre, muchos inician la tradicional colocación del árbol navideño. Esto implica comprar luces, la decoración y por supuesto el árbol. Aunque muchos ya optan por comprar un árbol artificial, otros mantienen la tradición de adquirir el árbol natural y eso suele generar problemas principalmente si se decora con luces de mala calidad. Bueno, nosotros también aquí en Pérez y León hemos contado yo con varios incendios a lo largo de los años a causa de arbolitos. Esenciales son el tipo de luces con los que se decoran los árboles. Nosotros personalmente decimos mejor no decorarlos con luces, pero las luces que no sean de mala calidad, que ellas vengan certificados con NFPA, que es de calidad, que por lo general ahí es donde viene la raíz todos esos problemas, son luces de mala calidad. Al momento de comprar las luces, tomen en cuenta que cuenten con el certificado URL. Este garantiza que sean de calidad y un poco de sentido común también le puede ahorrar muchas molestias. Por ejemplo, analizar el precio del artículo, ya que por ahorrar unos colones de más, adquiere unas luces que pueden ser una amenaza para sus seres queridos. Este, bueno, son detalles en la caja, el país de origen, por lo general tiene mucho que ver, el precio, ahí es un indicador muy claro de si hay calidad o no. Y en la misma caja, ahí dice, por ejemplo, hay unos que traen un sellito de la Underwriter Laboratorios, que ahí dice la calidad, la duración, son algunas cosas, un poquitito de malicia y usted lo identifica. También recuerde que los árboles de pino segregan un aceite inflamable que reacciona al calentamiento de las luces navideñas, por lo que es importante encenderlo por poco tiempo y apagarlo a la hora de dormir, o bien si va a abandonar el hogar. Sí, claro, el ciprés, el arbolito de pino, tiene un aceite propio que es totalmente combustible. Y yo digo, bueno, si lo decoraron con luces, disfrútenlo un rato, pero en las noches cuando van a dormir, ya mejor lo desconectan y lo dejan, que se enfríen un poco las luces porque empieza a generar temperatura. Y muy importante, no sobrecargue las extensiones. Si tiene muchas conexiones que hacer, busque diferentes tomacorrientes. Bueno, caemos en lo mismo, hay tipos de extensiones de diferente calidad, recomendable, no importa, es tomar diferentes tomacorrientes, no recargar todo, a veces cogemos una regleta y hacemos un arbolito de navidad de solo tomacorrientes, y estamos recargando ya esos tomas y ahí es donde se genera temperatura y empiezan los problemas de fuego. Además, revise que las luces que colocan la parte externa de la vivienda sean aptas para usos exteriores. Evite el uso de velas cerca de artículos inflamables o cortinas. Asegúrese de que su árbol navideño esté firme para evitar alguna caída y siempre tenga a mano un extinguidor así como los números de los cuerpos de emergencia. También recuerde evitar al máximo acercarse al árbol si este se incendia, ya que puede sufrir serias quemaduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!